Saludos para todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto está botonón y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el futbol Este es un gran monumento al futbol, le sobra prestigio e historia ¿Cómo ve doctor? Ya quieren luego luego empezar el partido, ni se esperan Y ahí va una pelota larga, ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón ¡Qué lindo espectáculo de pases! La mueve a su derecha, van al otro costado Impresionante la jugada Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador ¡Qué gran juego de piernas! Milagrosamente acaban con el impacto ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Les hicieron el primero! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla Está claro que al portero lo tapó su defensa, estaba enfrente de él Sin lugar a dudas tardó en reaccionar El gol, eso sí, no se lo quita nadie ¡Volvemos con el marcador uno cero! Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Flores Se emplea a fondo en el costado Impresionante la grada, se pone de pie con ese desborde La ha recuperado Ahí cayó el jugador ¡Eso es un tiro libre! Buena chomba de la zona defensiva La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Esta vez va largo Mira el defensa sumándose el ataque ¡Arriba de puños el guardameta! Decidió abrirse un hueco como sea ¡Qué oportunidad de gol! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Amigos, ¿qué se puede decir ante esto? El equipo se ve muy... Termina la primera mitad Nos vamos al medio tiempo Doctor García, ¿qué aprendimos en estos 45 minutos? Tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segura intentando defenderlos Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo ¡Suscríbete al canal! Comienza la segunda parte de este contejo Ahora sí van a necesitar un plan A, B y hasta C Igualar el marcador se dice fácil Hacerlo es otra historia Ese es el objetivo Enderezar el rumbo y aprovechar ese impulso Para hacerlo mejor Y juegan hacia adelante Resuelve sin mayor complicación Flores Un pase fuerte hacia adelante Abraza que de banda Lanza el balón al centro La intenta de volea Hay decepción en su cara Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa El portero se puso como energúmeno Más o menos como usted cuando se alojó a Sidor Martinoli Después de que le disparaban a portería La recupera La recupera Flores Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Dispara largo Eliminados Gracias a una contundente defensa Mete la pierna y le gana la pelota Y se le concede un tiro libre La maneja en largo Aquino Va hacia el extremo izquierdo La maneja en largo La patea hacia adelante Ronaldo Tiene un largo trazo hacia adelante Pelota larga Solo que no pasó nada No irán más lejos Topan con pared Amigos es todo Se acabó el partido Aquí termina el partido Con una derrota Doctor Se irán tristes Porque pensaban que iban a ganar Y mira nada más con lo que nos salieron Perder en casa es algo difícil de asimilar Sin lugar a dudas El tener sus fanáticos a favor Y sus por